Nos quedamos sin energía, por eso nos quedamos sin agua. Oficiales, salas médicas, hogares de gianos, gente que por ahí tiene un tratamiento, va con alguna casa y lo está haciendo, así que por eso la gente la ha convertido en el ético, hablamos con el ingeniero Barone, con el presidente, con Véctor Rubio. Hoy está Gabriel, un poco para coordinar por ahí con Juan en Tórkins, lo que es, qué bomba hay que, de qué manera se puede trabajar y qué bomba poner en funcionamiento. Bueno, la gente ha hecho así todo, es lo mismo. Un tema como para empezar acá. Acá está coordinado ya con la cooperativa, está bonito, en Ventana, fijate con Marcos y la cooperativa de Sierra, lo mismo Gallego, bueno, vos allá tenés la cooperativa. Una cosa que no me quiero olvidar, deberíamos armar con los que están presentes un mail de emergencia para que ustedes estén todos contactados ahí, porque generalmente cuando pasa esto, la alerta tiene que ser disparado muy sencillo, tiene que ser un mail de Rodrigo o buscarlo, y le tiene que llegar, vamos a pasar una hoja, o antes de irse cada uno, deje un mail donde le pueda llegar un comunicado de alerta. Fundamentalmente trabajar antes de la emergencia. Vamos a tener una alerta, lo vamos a estar viendo, lo vamos a publicar ya sea en las medias locales, lo vamos a dar por radio, otra vez que el servicio meteorológico nos lo tiene. Los delegados, digamos, todos tenemos que trabajar en la prevención. Hay un centro evacuado acá en Torkins, en el gimnasio municipal, y lo digo por ahí como algo seguro, ya como norma, no ponerlo a disposición, porque las veces que lo hemos armado ahí funcionó bien, tenemos en el baño la mayor participación en eso, porque es la que sabe la disponibilidad de colchones, de fazadas, la gente de salud se va a acercar al lugar, porque, digamos, no podemos llegar a un administrativo que anote quiénes son los que están, quiénes son los que no están. Bueno, unificar en un solo parte, si vienen los médicos locales, pero ante un corte de energía importante, vamos a dar aviso a el U2. ¿Sí? Que en el problema de Villa Antanas, que por ejemplo no tendremos ninguna FM que yo agarre, entonces, por el U2, se trae el U2 y la radio a Pila, podemos enganchar lo que es, lo que es, lo que es, es parte de, me interesa en caso de que tú hacía algo, a ver, hemos tenido situaciones que han... En el momento, a ver, hay que generar... Ya de las situaciones anteriores, tenemos a disposición el parruquial y la sociedad italiana que más que se ofreció a estar a disposición en caso de sean de salud. Pero, la primera opción siempre, porque, digo, está al lado del hospital, la parte de la estación de servicio, están, tenés todo. Y aparte, lo manejamos nosotros, es decir, que si hay una actividad, seguiría con lo que funciona bien. Está bien. Pero en principio, hacemos base en el puertel de Bunguero, siempre lo vamos a hacer. Y en el municipio de Sierra, hacemos lo mismo. A ver, yo, un centro de abogado, lo haría sobre el puertel, por la cuestión operativa de, por lo que pasa, que la colonia está en esta comunidad, que están los grupos, ya la colonia, porque la colonia habría que hablar con ustedes, como ustedes ahí hablar. Yo, en su momento, también con el club están ahí. No, yo no, con la colonia, es la colonia que también puede hablar. Un lugar de referencia, que me parece que es el puertel, porque ahí van a saber seguro si al militar o no, si, en caso de que esté excedido, si al militar o no, si al militar o no. Sí, claro. Y otro tema importante, que por ahí lo van a ver acá, y por ahí es algo, por ahí no logramos con cuantos detallos.